Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Pareces una rosa, y yo te estoy corretando Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Pareces un jazmín, que yo te estoy mirando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tu me estas matando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tu me estas matando Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Si te llevo al parque, ahí te están chiflando Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Si te llevo al cine, ahí te están mirando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tu me estas matando No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor, que ya de celos tú me estás matando Y nos seguimos con la cumbia Y vamos un poquito a poco, se lo meamos Sí, así, adiós A tu lado al bailar Contemplaba tu cara, era linda en verdad Pero no dije nada No supe qué decir Y seguimos bailando Solo supe que ahí ya me estabas gustando Y poquito a poco al ir bailando Te fui diciendo cerca al oído Que mi cariño era para ti ¿Quién iba a pensarlo que aquella noche Donde estuvimos solo bailando Y hizo que ahora no me separe de ti Y se llaman los ojitos mentirosos Y dice suena Hacen un peor Ojitos mentirosos no me miren Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirada se parece Al radiante sol que amanece Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Y nos vamos Y nos vamos El grupo M7 Enmigo Adiós Saludos Michino Vásquez Ánimo viejo Saludos Michino Vásquez Música 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 Gracias por ver el video